Tres patrulleros de la policía dicen que fueron retirados de la institución luego de sorprender aparentemente embriagados a dos oficiales que acababan de atropellar a un motociclista. El pasado 21 de abril, dos hombres que se transportaban en este vehículo y que tenían un comportamiento fuera de lo común, intentaron entrar a su conjunto residencial en la localidad de Ciudad Bolívar, pero no vieron al motociclista que se cruzó en su camino. Segundos después, dos patrulleros de la policía que realizaban labores de vigilancia en la zona se percataron del accidente. Ellos comienzan una actitud sospechosa, tratarnos mal. Dicen que al solicitarle documentos a los hombres del carro fueron agredidos verbalmente, sin embargo no quedó evidencia en el video. ¿Cómo? Ya no viene manejando. Ya viene manejando. ¿Qué está diciendo que sí? ¿Él me dijo a mí? ¿Al fin de él o yo? Diciendo que policía sí fue... etcétera, etcétera. Los uniformados entonces enteraron que los aparentemente borrachos eran un subteniente y un capitán de su misma institución. ¿Resultó ser subteniente? Normal, ahí le pasamos los informes. Llevan al señor capitán, Miguel Asdrúbal Parrajaimes, el cual una forma u otra quería decir que él no estaba manejando el vehículo. Lo que va a dejar de tomarle la llanta atrás de la milla. ¿Por eso? Según los patrulleros ofendidos, los oficiales supuestamente embriagados y quienes además son hermanos, le manifestaron su incomodidad con advertencias. Que tombos y juguetantas, que los vamos a hacer echar, que trasladar, que embalar. Los patrulleros solicitaron la presencia de un policía de tránsito. Entonces mientras llegaba tránsito y todo eso, entonces los señores oficiales, la familia les pasó tan mal, como se puede ver en los videos, les pasó tan mal, que el tinto, que es lo otro. Los patrulleros dicen que informaron por escrito lo sucedido a la dirección de la policía, al comando de la policía de Bogotá y a la procuraduría. Se le hace la prueba de embraguez, donde le sale grado positivo 1. Mediante engaños nos hicieron el retiro, llega la notificación, el señor subteniente del CAI Perdomo, comandante del CAI Perdomo, nos notifica vía celular que tienen que presentarse en que para traslado. Pues nosotros cumplimos la orden y empezamos a violenciar, pero yo le dije a mi compañero, le dije, esto ya sabemos por qué lado va. Meses después, los tres uniformados que atendieron el caso fueron llamados a comité de evaluación y en la misma fecha. Y nos manifiesta que efectivamente sí andan ofendidos, andan ofendidos por el procedimiento que se hizo ajustado a la norma y que el tema va para mover butacas. Estaban moviendo todos los fierros, esa palabra fierro se refiere a que todos sus conocidos, contactos y demás que tienen la policía, esta gran familia. Dicen que el pasado 26 de septiembre fueron notificados de su retiro. Y allá, mediante engaño, no era ningún traslado, sino sacan las resoluciones, la mía del 20 de septiembre de 2019, como le digo, y la del compañero Cañón, también del 20 de septiembre de 2018. Los patrulleros interpusieron una demanda administrativa buscando la nulidad de la decisión en su contra. Empiezan a hackear los feis, a hackear las cuentas. Me imagino que el señor subteniente, Jair Antonio Parra Jaime, le queda muy fácil porque ahorita está en la IJIN. Han averiguado los números de celular de familiares míos y mandan mensajes de texto amenazando a mi esposa. En lo particular, vieja y... se va a ganar su levantada por estúpida. Los patrulleros dicen que tienen miedo, que a veces piensan en lo que se pudieron evitar si no hubieran atendido ese caso, pero que su compromiso con la sociedad fue su prioridad. Hoy los tres piden medidas especiales de protección. El comando de la Policía de Bogotá ordenó investigar este caso. También se indagará las razones del retiro de los tres uniformados.